¿Puedes sentarte ahí, por favor? ¿Reconoces el equipaje? Es tuyo, ¿no? Porque tiene tu nombre. Este caso nos llama mucho la atención porque es muy atípico. Al ir abriendo el equipaje y empezar a revisar, vemos que hay cabello muy largo, negro y que parece natural. Y queremos que el pasajero nos lo explique. Dime, ¿este cabello es natural? ¿Es humano? Mira, ¿lo ves? Es cabello procesado. ¿Qué es un cabello procesado? Explícame. Es cabello humano y un poco de sintético. Tócalo y lo vas a sentir. ¿De quién lo tomaste? Un chofer me lleva al lugar. ¿El chofer de quién? De la importadora. Entonces, ¿es importado? No es importado. Si hay un importador, tendrá que demostrar que todo está en regla. Entonces, tendremos algo más que resolver. Puede transportar el cabello en los vuelos nacionales, pero tendremos que ver la factura, porque ahí hay varios impuestos internos más estatales o municipales que pueden incidir ahí. Entonces, la factura tendrá que demostrar que él hizo el pago. Según él, es cabello mixto, Val. Empieza siendo humano y tiene... Vamos a... Un añadido aquí. Es cabello grueso y el largo es idéntico. Nos hace desconfiar de su origen. ¿Cuántos kilos pesa, más o menos? Más o menos unos 85 kilos. Según la etiqueta de la maleta, cada maleta tiene un peso anotado de 20 kilos. Tenemos cinco maletas, así que hablamos de 100 kilos de cabello. Yo ni lo veo. Solo lo transporto. ¿Y siquiera sabes lo que llevas? Bueno, sí sé lo que estoy llevando. Eso sí lo sé. ¿Al menos lo abriste para revisarlo? Claro que sí. Para que veas, si miras mi tarjeta de embarque, no me quedé ni una hora en campo grande. Solo busqué las maletas y volví. Solo fuiste a buscarlas. Solo fui a buscarlas. ¿Y cuánto ibas a ganar por transportarlas? 400 dólares. 400 dólares. ¿Cómo se llama la importadora? Está en la factura, ¿no? En la factura. Presentó una factura a nombre de un tercero que es el comprador, según la factura. Y también comprobaremos si el impuesto de importación se ha pagado correctamente. Si es una factura que ha sido alterada o algo así, es un asunto de la policía, incluso de la policía civil o de la policía federal. Si al menos se ha formalizado en el sistema, solo será una retención. Si es una factura falsificada, pasa a la espera penal. Gracias. 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 Gracias.